Sí, se trata de un niño de 13 años que hasta el momento no se ha podido dar con su paradero. Fue visto por última vez el pasado viernes 26, cerca de las 14 horas, cuando este niño fue visto por última vez. Se llama Joan Santiago Arón Soria, decíamos es oriundo de San Rafael. Y el dato importante es que estaba en el hogar de menores denominado Don Llanos, que es dependiente del equipo técnico interdisciplinario, donde el niño se encontraba resguardado y fue quien, el mismo equipo, alertó sobre su fuga. Es por eso que se está dando todas las indicaciones para que se pueda dar con este joven, que tiene un metro cincuenta y cinco de altura, es andetez trigueña, y por eso es que se pide a todas las personas que si tienen algún tipo de información acerca del paradero de este niño de 13 años, se comuniquen inmediatamente con la oficina fiscal del departamento de San Rafael o directamente puedan llamar al 911.